¡Suscríbete al canal! ¡Que la guitarra está vendida y Braindatch está vendado! Ahora, uno de Blue Blood. ¿Saben en qué se parecen el diablo y Blue Blood? Que el diablo es el demonio y Blue Blood es el demonio. Bienvenidos a esta sección. Hoy les presento mi nuevo desarrollo. Se trata del Super Zombie Bros, donde el jugador debe recorrer distintos niveles, descubrir dónde están escondidos los cerebros y conseguir hamburguesas que le dan energía. Y al mismo tiempo deberá evitar que los Ultra Zombies lo toquen, porque entonces perderá una de las tres vidas. Son más de... ¡Ay! De 100 niveles a los que se accede a través de las tuberías que... ¡Ay! ¿Qué? Recuerden... Me avisan por auriculares que... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Un juego parecid...? ¿Igual? ¿Con una idea que se parece un poco exactamente la misma idea? ¡Rayos! ¡Tres años estuve desarrollando este juego y ahora me vienen a decir que por... ¡Ay! ¿Cómo va a ser igual? ¿Tres años programando? ¿Tres años para que ahora me digan que es igual a otro juego? ¡Igual mis calzones! Igual, sí, claro. Igual. ¿Ustedes saben cuál es el zombie de la pandilla que oculta algo? ¡Blue Blood! Porque es... ¡Conde! ¿Y saben cuál es la diferencia entre Wolfgang y su abuelita? Que Wolfgang es un lobo. ¿Y su abuelita? ¿Mi abuelita? ¡Bien! ¡Gracias! ¿Y saben por qué Jaime no lleva billetera? ¡Porque no tiene dónde guardarlas! Me avisan por la cucaracha que brain dodge. ¡Ay! ¡Es una cucaracha de verdad! ¡Ah! ¿Dónde estás, bestia asestina? ¡Ah! ¡Eso es todo por esta edición! Si quieren recibir más noticias cada semana, toquen aquí debajo en la campanita. ¡Nos vemos en la próxima edición de... ¡Noticias del futuro! ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Allí estás! ¡Hasta la vista! ¡Baby! Puedes votar en los comentarios y no olvides suscribirte. ¡Hasta la vista! ¡Oh, sí! ¡Sólo, sí! ¡Noticias! ¡Noticias! ¡Hasta la쪽! Gracias.